El día de hoy nos encontramos acompañando al maestro de danza, en compañía de sus aprendices. Estamos desarrollando una actividad lúdico-pedagógica en donde ellos aprenden a desarrollar el guante que servirá más adelante para el baile o la danza que se quiere desarrollar. Entonces, nos dejamos a ustedes con esta actividad que involucra no solo el manejo de las manos, el manejo de las herramientas de trabajo, sino que más adelante también incorporará lo que es el movimiento del cuerpo por medio de la danza. Vamos a la mano arriba, vamos a la mano, voy a explicar, espero que las manos no lo vayan a tocar, nada de eso. Voy a explicarles cuando yo voy a explicar esto que lo voy a hacer, ¿y eso? Ok. Bueno. Bueno. Un fuerte saludo. Esta es la escuela de danzas. Bueno, querido acá. Ahora, vamos a hacer un taller pedagógico creativo y vamos a utilizar los materiales que son de diferentes colores y el procedimiento es muy fácil y muy sencillo. Vamos a utilizar nosotros la mano. Entonces, lo tenemos. Le damos la mano izquierda. Le damos la mano izquierda, de esta manera, y le damos más o menos, más o menos de una distancia, hacia arriba de uno de los espacios, o sea, hasta ahí. ¿Listo? Mira. Más o menos de esa descanza. Y pica ahí en el centro, le damos, cierra los dedos de esta manera, así, y la ubica. ¿Listo? Con el abicero, moldeamos desde acá, así. Empezamos hasta arriba. Como si es un igual que en el cocino. Almoja, de la grande de esta manera. ¡Hasta la misma! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una actividad muy interesante. ¿Me puedes comentar en qué consiste? Es una actividad lúdica y pedagógica. Hicimos unos guantes de Fonfmi y con esos hicimos una actividad entre todos. Muy bien. ¿Me puedes decir qué te ha parecido el proceso de danzas con el profesor Andrés? Muy chévere. Me gusta lo que hacemos. Me gusta mucho la danza. Vale. Muchas gracias, Sara. Que estés muy bien. Debo hacer lo mismo. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 mental, coordinación y reflejo. Vale, ¿qué te ha parecido hasta el día de hoy las actividades con el profesor Andrés? Me parecen muy bonitas porque él nos enseña bien las cosas, él nos espera hasta que nosotros aprendamos y tenemos que aprender. Vale, muchas gracias Juliana, que estés bien. Gracias. ¡Gracias! 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 Vale, hoy estamos también con la niña. ¡Bianca Gisela! ¡Bianca! ¿Cuántos añitos tienes? ¡Diez! Ok. En el proceso de formación de danzas el profesor Andrés hace actividades diferentes a la danza. ¿Qué te han parecido hasta el momento? Hasta el momento me han parecido muy bien recreativo porque es algo recreativo para nosotros en esta cuarentena. ¿Me puedes decir para qué tanto te ha servido o las actividades que han hecho y los ensayos hasta el momento? Para aprender más. Y es que lo que pasa es que a nosotros está enseñándonos y enseñándonos el paso de colibri porque quiere que lo aprendamos bien. ¿Te has sentido bien? ¿Estás contenta con tu profesora? Sí, estoy contenta porque es muy buen profesor. Vale, muchas gracias, Bianca. Que estés bien. Gracias.